Un aprendizaje que lo vivencie emocionadamente, jugando intensamente, va a ser capturado en el subconsciente. Y eso va a hacer que en el cerebro se produzcan procesos sinápticos de manera eficaces. Y entonces es como un árbol, un árbol, un tronco, un aprendizaje óptimo va a producir una rama nueva con hojas nuevas. Esa rama con hojas nuevas yo le podría decir que vendría a ser, después del proceso sináptico, vendría a ser una dentrita. Ahora, se convierte en un aprendizaje significativo que nunca se va a olvidar porque lo está jugando, está usando la imaginación, está imitando y también está dibujando en su mente, en su esquema invisible, algo que luego lo va a saber expresar a través de una hoja o un cartón. Bien, ahora, este tipo de juego va a favorecer el desarrollo también, ojo, del lenguaje. Es un aprendizaje del desarrollo racional, cognoscitivo, intelectual, sino también que va a ayudar a que desarrollen las áreas, correcto, que tienen que ver con el lenguaje, también sumado a las habilidades racionales, habilidades cognoscitivas y también sociales. Todo esto van a ser características de todo un periodo de aprendizaje. Ahora, obviamente va a seguir siendo un aprendizaje intuitivo al basarse en su propia experiencia. Cada estudiante va a aprender, cada niño va a aprender basado a su propia interpretación, basado en su contexto y basado en su propia experiencia. Y su propia experiencia va a interpretar y va a dar como una conclusión, una interpretación. Ahora, también empiezan a comprender nociones básicas sobre conceptos numéricos. Los haces jugar. ¿Cuántos plátanos tengo aquí en mi mano? Ah, tienes tres, maestra. ¿Por qué? Porque uno, un plátano, dos plátanos, tres plátanos. Ah, muy bien. Si lo cortáramos en la mitad o si lo cortáramos en cuatro pedazos cada plátano, entonces ya van, van desarrollando los diferentes estilos de aprendizaje. El visual, el aprendizaje visual. ¿Qué más? A ver. ¿Se recuerdan? El visual, el auditivo. Y el tercer tipo de aprendizaje es el que está en movimiento. ¿Cómo se le llama? ¿Se recuerdan ahí? A ver, escriban. Tenemos el estilo de aprendizaje visual, auditivo. También se le llama, gracias a Dina, corporal. Ru también me dice el corporal, ¿no? El kinestésico. Se le llama kinestésico, pero que en palabras sencillas es el corporal o el físico, el hacer actividad. Bien. Ahora, claro, obviamente los niños en esta edad son egocéntricos. Al no haber desarrollado todavía esa capacidad de percepción y entendimiento acerca del otro, ¿no? Porque están mirando más hacia sí mismos, piensan más en sí mismos. Es normal, es natural en esta etapa. ¿Qué más?